hola hola mis apostadores de la vida muy buenas noches buenos días los que nos siguen de diferentes países el día de ayer en el análisis que les hice pues nos fue súper bien que fue el de la champion league que les pasé a todos ustedes como pudieron ver en los resultados yo les coloqué que podía ganar el victoria quedó 2 a 1 ganando estrella quedó 2 a 1 como le indiqué en este otro partido del benfica les dije que benfica era en el partido de benfica anteriores habían hecho más de 8.5 tiros de esquina entre otros se hicieron 14 16 tiros de esquina para los que le jugaron como pueden ver y en el partido del ranger les dije que ranger tenía que ganar sí o sí y ganó 3 a 0 un muy buen buen análisis el día de ayer pero como les he explicado siempre se pueden hacer buenos análisis pero no siempre se pueden llegar a dar otro partido que les dije para los tiros de esquina fue el de montevideo el día de ayer perdón el de nacional en este partido les dije que en los anteriores partidos habían hecho tiros de esquina y como pudieron ver el día de ayer el día de hoy perdón aquí ya ayer porque ya es tarde hicieron 9 tiros de esquina o sea un 8.5 en todo el partido o sea nos fue bien en todo en la totalidad del análisis del día de ayer afortunadamente para que nos siguieron en la premium yo les coloqué a ustedes en la premium les coloqué perdón en los que están en la premium y en los que están en la yogofree que es el canal gratis se les colocó el vídeo se les compartió y además también en los diferentes sitios que nosotros colocamos como en nuestro fanpage apuestas y pronósticos yogocity no siendo más en este momento pues vamos a hacer un análisis rápido acá de la copa libertadores la copa libertadores para mí es algo realmente muy inestable pero pues basado en unos pequeños análisis que les hice acá rápidamente qué es lo que vamos a hablar cómo se podría llegar a apostar mañana juega el palmeiras contra atlético mineiro y 365 nos dice que va a ganar a palmeiras y también nos dice que van a marcar un 2.5 goles en este partido les he enseñado en los partidos uno se viene hacia atrás y revisa entre 65 entonces vamos a ver al atlético mineiro en este partido cuántos tiros de esquina hizo en este partido hizo 11 tiros de esquina a 2 contra atlético para menos entonces esto es lo que yo les digo a ustedes mire atlético mineiro es un equipo que le gusta hacer bastantes tiros de esquina en este solamente hizo cinco tiros de esquina me estoy yendo hacia atrás y mañana en la copa libertadores de cuarto de final va a jugar contra palmeiras vamos a ver el palmeiras cuántos tiros de esquina ha hecho en los dos partidos anteriores entonces acá uno se viene acá bueno acá 3 a 0 vamos a revisar palmeiras saques de esquina hizo 5 entonces puede haber un 8.5 en este partido el día de mañana o un 9.5 pero siempre les digo que si la línea sale en 8.5 tiros de esquina y paga unos 60 en su casa de apuestas si es como web play que es la casa de apuestas que yo apuesto por lo general y revisamos que nos permite retirarnos los demás o miramos si sale la línea así entonces miramos si podemos mirar en vivo el partido como se van desempeñando y podemos ingresar a ese 7.5 6.5 si llega a bajar o incluso ese mismo 8.5 si llega a subir la cuota que sale en cortos es desde el de mañana y vamos a revisar que otro en esta copa libertadores hay para el día de mañana entonces este en cuanto a Atlético Mineiro con palmeiras siempre les digo que anoten que traten de tener un cuadernillo donde ustedes lleven como esta estadística de los diferentes partidos mañana juega Vélez contra contra talleres vamos a revisar a Vélez cuántos tiros de esquina hace también es un equipo que juega rápido que es rápido y de ataque en este partido solo hizo dos tiros de esquina vamos a revisar Vélez acá en este otro partido cuántos tiros de esquina hizo en este partido hizo cuatro tiros de esquina talleres de corte perdón en Vélez vamos a ver que se me perdió la pita por un momento ya el cansancio seis tiros de esquina hizo Vélez en este y en este donde estaba empatado cuántos tiros de esquina hizo hizo cinco tiros de esquina también es un partido bueno para los tiros de esquina como les estaba diciendo para revisar entonces hay estos dos partidos donde podemos ingresar con buena cuota en lo que es en los tiros de esquina como le acabo de explicar eso en los cuartos de final de la copa libertadores y acá dice que va a ganar de Vélez pero no hay una una probabilidad Vélez viene con una vuelta de tres o sea solo un gol de más pueden darle en este partido con el ambos marcan incluso revisando el ambos marcas también podría ser y hay otro partido de la copa suramericana que es el de sao paulo el de sao paulo dice que también viene estudiante la plata con dice que va a ganar atlético para mente vamos a revisar tiros de esquina acá antes de irnos para el otro disculpen que me salte atlético para mente saque de esquina 2 el atlético veneiros un amor para hacer tiros de esquina saque de esquina muy pocos ese es como un partido para revisar en vivo más bien entonces vamos a ver a la copa suramericana donde iríamos por sao paulo vamos a ver a sao paulo cuartos de final acá dice que va a ganar sao paulo como visitante tiene con un con la segunda vuelta 1 a 0 pero eso era lo que les iba a decir en las casas de apuestas dice como viene así que se va a clasificar sao paulo con una cuota baja pero lo mismo que es lo que les explico esto va a ser un partido que la mayoría de analistas que he visto le han colocado el día de hoy al 1.5 goles pero si vamos a revisar los tiros de esquina de sao paulo hizo 5 en el anterior vámonos más para atrás al tiro de esquina de sao paulo hizo 11 tiros de esquina este partido se presta para los tiros de esquina yo me iría más seguro por los tiros de esquina en este partido que por ese 1.5 la verdad el local es un es un equipo también de defensa entonces me iría por un tiro por los tiros de esquina y revisando en vivo en este partido cómo se puede desarrollar esos tiros de esquina recuerde que en los primeros 15 minutos si no han hecho tiros de esquina esas cuotas que salen altas de 9.5 tiros de esquina con una cuota unos 50 unos 60 puede bajar a 1.8.5 tiros de esquina unos 7.5 permitiéndonos así que nosotros llevemos como unos mejores aciertos en cuanto a los tiros de esquina listo señores pendientes que mañana puedo llegar a subirles otro vídeo si veo algo bueno para subirles recuerde que tenemos la línea más 57 3 12 581 65 93 para los que se quieran suscribir a nuestro canal de Yogo City Premium se vienen muy buenos partidos y el canal free que lo encuentran en nuestro fanpage apuestas y pronósticos Yogo City para aquellos que no nos siguen pueden ingresar apuestas y pronósticos Yogo City ahí tenemos el link para que puedan ingresar gratis donde se ponen apuestas también voy a dejarles el link aquí abajo un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes hoy estoy un poquito cansada recuerden que soy profesional de la salud también mil bendiciones y y y y y y y Gracias.